qué tal amigos cómo estamos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de cuando veas este blog con v en este post hoy vamos a saber cómo vamos a poner alguna idea sobre cómo llegar a una persona en business to business que tiene un cargo y que nosotros como empresa queremos llegar a esa empresa por muy grande que sea y ofrecerle nuestro producto o nuestro servicio entramos en materia ah mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y hoy hablamos de este tema porque un señor de méxico de cuyo nombre no voy a decir dirige una empresa de artes gráficas y concretamente quería contactar con el departamento de marketing de una multinacional muy importante de la cual tampoco diré el nombre aunque estoy leyendo lo que pone y dice bueno en principio lo que pregunta es saber cómo saber el nombre la persona correcta y a quién dirigir la carta física puesto que es un es un ejemplo que puse en uno de los otros blogs de este plan de plan de enfoque punto es y bueno me dijo que en esta concreto quería saber exactamente quería hacerle una propuesta de un tema gráfico por dejar por decirlo de alguna manera y él pensaba pregunta si el departamento correcto es marketing y como hay muchas personas no sabía a quién llevarle esa carta física para concertar una cita bueno saludos méxico saludos a este señor enrique y vamos a proponer alguna idea os voy a contar una historia muy chula que hizo una compañía de alquiler de vehículos no hace mucho no hace mucho pero si en el 15 20 años hace mucho pero desde luego lo que llama más la atención es la forma con que llegó y se posicionó en primer lugar concretamente en madrid en la búsqueda en primer lugar en lo que era el posicionamiento como empresa de alquiler de vehículos premium para grandes corporaciones esta empresa que hasta entonces no estaba en ese sector lo que hizo fue identificar los 300 directores de compra gerentes vicepresidentes y ceos de sus clientes objetivos que eran todos multinacionales en aquel entonces estaba muy de moda los coches teledirigidos pero estos buenos los de gasolina los que valen 300 dólares con mando a distancia de coches así grandes nada de coches pequeñitos de juguetería y lo que hicieron fue empaquetar 300 vehículos 300 coches con su caja y averiguando por supuesto llamando por teléfono quién es el responsable el decisor de flotas de vehículos para multinacionales para ejecutivos etcétera etcétera es un trabajo que hay que hacer pues llamando por teléfono o averiguando lo de otras maneras y automáticamente lo que hicieron al día siguiente oa los o al mes siguiente fue enviar 300 cajas con esos vehículos a esas 300 personas o sea 300 regalos personalizados el 99% llegó porque porque si envías una carta la secretaria dice esto es publicidad y lo rompe si le envías cualquier cosa que no sea una cosa de valor se queda en el camino del decisor lo que pasó fue que el 99% de los coches quedan muy chulos era un regalo fantástico llegó a la persona que tenía que llegar cuando abrieron la caja de un packaging se encontraron ahí dentro pues una carta y el coche en la carta decía hola somos esta empresa llevamos expulso las fortalezas llevamos tantos años en el sector queríamos hacerte este regalo para bueno no hace falta que hagas nada simplemente el mando no está porque no cabía en la caja aquí tienes un teléfono del comercial que te lo va a acercar no hay compromiso y te haremos una propuesta si quieres evidentemente pues no sé si era el 70 o el 80 por ciento llamaron para conseguir el mando para bueno regalarlo a los hijos o para jugar ellos con ese pedazo de carro de vehículo a explotar a explosión de gasolina o sea que era un era un buen regalo esa fue la inversión en marketing en dos años esta empresa se colocó líder en la comunidad autónoma de madrid líder en vehículos de alquiler premium para ejecutivos esa es una acción de marketing fantástica y porque te cuento esto enrique o porque os cuento esto está está este ejemplo porque lo que podríamos hacer por ejemplo en el caso de este amigo que nos ha enviado esta esta carta en propuesta online punto info en como vender punto info podéis enviarnos también vuestras vuestras preguntas lo que podemos hacer aunque ya lo aconseje es enviar una carta concretamente en papel en hacerlo de manera diferente pero también podemos hacer lo siguiente y es enviarles un packaging ya hecho enviarles un regalo un producto que es el que queremos vender con la imagen corporativa de esa multinacional enviarlos en una cajita y la pregunta que me hacía enrique es a quien se lo envió al gerente de marketing al vicepresidente al seo pues se lo envías a esas 10 personas que tienen capacidad de decisión cuantas más mejor a todas alguna picará seguro desde luego sí que valorarán el hecho de que te hayas molestado en trabajarte ese packaging o eso que tú quieres regalarle y regalárselo a los 10 y como tiene volumen es muy posible que este regalo que tú les haces llegue a buen puerto y no se caiga la típica carta sobre que se cae en la papelera nada más llegar pensando que es que tú y yo lo sabemos publicidad bueno espero que esta idea de cómo llegar a que por lo menos nos hagan caso y hacer una primera una primera approach con nuestro cliente b2b te sirva enrique o sirva a todos vosotros en resumidas cuentas para llegar en b2b podemos hacerlo ofreciendo un buen regalo ofreciendo una buena un buen gancho que tenga valor que sea que sea además un regalo pues que sea un regalo que llame la atención y dentro por supuesto tu tarjeta me gustaría tener una reunión con vosotros como vería usted que nos viéramos etcétera etcétera luego lo demás lo dejo a vuestro criterio y así hemos hecho las cosas diferentes no hemos hecho un anuncio en instagram etcétera etcétera hemos llegado por un canal diferenciado hemos llamado la atención del cliente acordaros siempre de a ida atención interés deseo y acción y la acción dependerá del cliente final pero por lo menos habrás conseguido algo enrique y es estar en la mente de esas 10 mandamases o 15 mandamases de esa multinacional allá en méxico lindo un saludo a méxico país hermano desde españa nos vemos en el próximo capítulo con más ideas de marketing aquí en plan de enfoque mi nombre es juanja bengual dale al like ponle un me gusta comparte o si no da igual con que lo hayas visto ya me conforme nos vemos seguimos en marcha chao adiós no os olvidéis de suscribiros ok hasta luego ahora sí ah